Bien, creo que en mi experiencia que he tenido en esos tres módulos muy interesante, hemos aprendido desde la misma parte que fue creada Yara desde 1904, que está en más de 160 países. Yara también significa pues buena cosecha. Cada cultivo, cada planta necesita pues 17 nutrientes para poder tener una excelente cosecha. Es la primera vez que tengo la experiencia de vivir estos momentos de aprendizaje, donde realmente pues se han aprendido cosas muy importantes, ya que todo en este tiempo pues ya el agricultor debe estar innovado, debe estar tecnificado. Y con los productos que presenta Yara, un sinnúmero de productos de excelente calidad, pues vamos a estar pues con unas buenas cosechas en nuestro futuro. Sí, a su vez nosotros podemos utilizar este producto. Y nosotros vamos a pasar la voz a nuestros compañeros agricultores, de los recintos aledaños para que se unan a la segunda escuela básica de aprendizaje del cultivo de maíz. Es una invitación a todo el país para que asistan a la segunda escuela de cultivo de maíz que se dará pues en los diferentes cantones, parroquias, y que su auspiciante, Yara, es el principal pues en este sentido para que tengamos una excelente cosecha en el futuro. Esto es algo innovador y que tenemos que tomar en cuenta los agricultores de que cada día tenemos que capacitarnos para poder ser mejores, porque si no nos capacitamos todos los días no tenemos esa experiencia que tiene que ver lo que es el campesino para poder tener un buen resultado de cosecha. La primera oportunidad que nos dan así para dar a conocer en qué momento hay que aplicar el producto a la planta, por decir, si es un nutriente para que la planta se nutra y haya una producción buena, ¿en qué época? Por decir, hablemos ya, anteriormente decíamos 15, 20 días tiene la planta, ahora ya estamos aprendiendo en B1, B2, B3, B4, B5, B6. Es algo innovador, es algo que ninguna de las empresas creo que se ha preocupado de esa manera, porque todo el tiempo nosotros como agricultores nos dan los kits de maíz, y para que esto es el pilar fundamental, y debería de ser cada año una capacitación, no solamente a un 10, un 20% de agricultores, sino sería un total de casi el 100% de los agricultores que sembramos maíz para poder tener mejor resultado. Los compañeros agricultores que asistan a las nuevas capacitaciones innovadoras que tienen en este momento que aprender, o tenemos que seguir aprendiendo, porque si hay una nueva escuela, hay unos nuevos días de campo, nuevos días de capacitarnos, estaremos dispuestos, hasta yo estaría dispuesto de nuevo, porque todos los días nosotros aprendemos. Vuelvo y repito compañeros, a todos los agricultores tenemos que ser conciencia de que si queremos tener mejor cosecha, tenemos que capacitarnos para seguir adelante compañeros. Que bien la ingeniera Adriana y el ingeniero Víctor Fienco, y los que conforman Farmagro, agradecerles por esa gentileza que han tenido de darnos estos talleres, y espero que esta no sea la primera ni la última vez, sino que se siga adelante. Agradecemos a las empresas que están aquí, y que son las que han hecho posible que esta escuela se realice, en este caso Farmagro, Agrofien, y lógicamente a los productos Yara.